Aunque muera vivirá para siempre y yo tengo una mansión para ti no aquí en la tierra comiendo uvitas y manzanas y peras Sino que en mi presencia en mi gloria en el cielo dice el Señor porque donde estoy yo quiero que también estés tú dice la palabra de Dios Bendito sea Dios En el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 12 dice el Señor Jesús yo soy La luz del mundo En este momento en que estás tú en la luz o en la oscuridad hay dos caminos nada más dice la palabra de Dios Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 que dije Deuteronomio Donde está el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento es uno de los Cinco libros de Moisés Cuáles son los libros de Moisés Génesis Éxodo Levítico Número y Deuteronomio se llama también el Pentateuco Penta porque significa cinco Penta es una palabra griega que significa cinco Pentateuco Los cinco primeros libros de la Santa Biblia En el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 la palabra de Dios dice Delante de ti presento dos caminos Solamente dos El que piensa que puede estar con Dios y con Satanás a la misma vez Están las garras del maligno Dice el Señor Jesús o conmigo en contra mí a los tibios que cosa Es como si te comes un chorizo y se te queda en medio de la garganta o lo sacas o te ahogas o te lo tragas O lo sacas o te ahogas o caliente o frío Porque en el medio dice el Señor no te aguanto te vomito de boca con lo mucho que Dios te ama no te puede tener en el medio de la garganta No te puede tener tibio porque el tibio no solamente es un obstáculo para sí mismo pero obstaculiza a las demás personas ¿En qué camino estás? ¿En el camino de la oscuridad que es el camino del mundo? ¿El camino del maligno al fin y al cabo o en el camino de Dios? Estás de verdad luchando con todas las fuerzas que Dios te da Para ya no vivir una vida mediocremente cristiana Dios no quiere gente mediocre Dios no quiere gente buena ¿Sabías tú? Dios no quiere gente buena Dios quiere gente santa Sean santos como yo soy santo Dice el Señor en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 44 Sean santos como yo soy santo ¿Qué cosa es un santo? Una persona que vive completo y totalmente sumergido en nuestro caso en la voluntad de Dios Que ya no sea yo quien viva que sea Cristo Jesús quien vive en mí Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 48 Sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto ¿Alcanzaremos la perfección sí o no? ¿Alcanzaremos la santidad sí o no? ¿Cuántos santos hay aquí ya? De verdad, de verdad, de verdad Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 versículo 14 No hay cielo sin santidad Nadie puede ver a Dios sin ser santo como eres santo Y perfecto como eres perfecto Porque si no ensuciamos a Dios Así que si no te preparas para ser santo en esta vida Si no sigues el camino de Jesús que es la luz Vas a pasar un largo tiempo en el purgatorio Porque no podemos entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto Siendo imperfectos e impuros Nosotros Porque ensuciaríamos a Dios Hay gente que dice No, yo no creo en el purgatorio Bueno, tú puedes decir Yo no creo en China Pero el gobierno de China dice Vamos a tirar misiles a Estados Unidos No, yo no creo en China Si no crees en China It's up to you Pero que China existe China existe De que el purgatorio existe El purgatorio existe Y el Señor nos invita a ser no solamente buenos Te invita a ser santo como eres santo Me gusta mucho la historia Con el permiso de ustedes me voy a quitar Solamente el saco Y el cuellito ¿Qué significa el cuellito blanco este? ¿Qué significa? ¿Por qué blanco? ¿Qué significa el cuello blanco? ¿Y por qué el sacerdote lo tiene alrededor de su De su cuello? De su garganta ¿Qué significa el blanco? Pero más aún victoria Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo 1 No temas hijo mío Hija mía Porque ya yo he vencido El mundo para ti Y si tú vienes a mí Tú tienes victoria Tú tienes victoria No importa cuál sea tu problema Tu situación difícil Con Cristo Jesús Tuya es la victoria ¿Y eso qué significa? Victoria Qué aplauso más satítico para el Señor Me gusta mucho la historia Tal vez ustedes la han escuchado De estos tres personajes Que iban a misa todos los domingos El esposo, la esposa Y la suegra ¿Me han escuchado alguna vez? El esposo, la esposa y la suegra Cristiano supuestamente Pero de alta calidad Y este domingo van a misa Y bueno pues están los tres ahí Bien recogiditos Y a la hora de la comunión Pasan los tres Y reciben la santa hostia La santa comunión Si conociéramos lo que Dios Nos da en la santa comunión Dios mío santo Estaríamos revestidos De la presencia de Dios Alguien me pregunta una vez Padre ¿Por qué los católicos Si reciben a Cristo Jesús En la santa comunión No cambian? La respuesta es muy simple Porque no creemos El caso es Que regresan a sus asientos Y están Ahí meditando Se termina la santa misa Y bueno pues se van Deciden ir a un picnic Cerca de la iglesia Un parque que había muy bonito Ese domingo La policía estaba dando Premios a los mejores choferes Imagínense ustedes 500 dólares A los mejores choferes Y este señor va manejando así Su esposa va al lado Y la suegra va detrás Y de pronto escucha Y se congela Muchas veces Ante las autoridades La tendencia nuestra Es congelarnos Por el nerviosismo ¿Verdad que sí? ¿No lo ha pasado a ustedes? Que viene alguien A darte una multa ¿Verdad? El corazón empieza a latir Más fuertemente Y no sabe qué hacer No sabe qué decir No sabe si llorar No sabe si En fin no sabe Y el caso es que se baja Este policía Con una gorra así Hacia abajo Unos anteojos oscuros Musculentos Así como el padre Pedro Así viene Que malos son ustedes Fíjense Y el chofer baja El cristal de ventanilla Y le dice al chofer Oígame señor ¿Y usted dónde aprendió a manejar? Le quería Congratular Le quería felicitar Le quería dar 500 dólares Pero el hombre se pone Tan nervioso Que dice Ay señor policía Yo mi licencia De manejar tengo Y en eso La esposa que estaba al lado Mira al policía Y más nerviosa todavía Le dice al policía Ay señor policía No le haga caso A mi esposo Que cuando está borracho No sabe lo que dice Y en eso La suegra que estaba atrás Dormida De un sobresalto Mira al policía Y dice Ay Dios mío Yo sabía que nos iban A caer atrás Cuando se dieron cuenta Que el carro Es robado Una familia muy cristiana Yo no mato Yo no robo ¿Has oído eso alguna vez antes? Dios no quiere gente buena Dios quiere gente santa Que cuando te vean a ti Vean un reflejo de Cristo Jesús en tu vida Que tú seas un espejo Transparente De la presencia de Dios Y como va a ser eso Solamente Cuando de verdad Te propongas De una vez y para siempre Caminar en el camino De la luz Que es Cristo Jesús El Señor A medias nada hermano A medias somos Piedra de tropiezo Piedra de obstáculo Piedra de escándalo ¿Y cuántos escándalos No han habido en la iglesia? ¿Por qué? Porque no nos acabamos De decidir Por Cristo Jesús Y hasta las últimas Consecuencias de Cristo Y después como las águilas Poder volar Hacia el espacio infinito De la misma gloria A Dios Para estar con Cristo Jesús Y recibir de sus manos Aleluya La corona de la victoria La corona de la vida Que es el cielo Y escuchar las palabras Que nos dice Bien hecho hijo mío Bien hecho hija mía Si Basta ya De vidas mediocremente A mi vida Para el Señor Porque nos vamos Al barranco nosotros Y llevamos al barranco A muchos otros También Hermano Hermano Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Solo Jesucristo Hace al ser humano feliz Solo Jesús Tú tienes un vacío Dentro de tu corazón ¿Verdad que sí? Y buscas la forma De llenar ese vacío ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos de nosotros No hemos venido a este país Pensando que si venimos aquí Vamos a poder satisfacer Nuestras más Profundas Ansias De felicidad ¿Sí o no? Y pensamos No solamente en nosotros Pensamos en nuestros hijos Si yo viniera A USO Bay Mi vida sería mejor Tendría un mejor trabajo Tendría una casita Que tal vez no tengo En mi país Tenía un poquito más De dinero Tenía un poquito más De De desahogo económico Estaría mejor Seríamos felices ¿Y cuánta gente No viene a este país? Para después reconocer Que son más infelices Que cuando estaban En su país De origen No hace mucho tiempo Atrás una familia Me dijo Padre vamos a regresar A nuestro país Preferimos comer Una tortilla Con frijol Que en un pedazo De carne aquí Y estamos todos Separados Y lejos De Dios Y ese es el problema Cuando venimos A este país No solamente Buscamos más trabajo Nuestro Dios Se convierte En el Dios Dinero Pero sabes una cosa El dinero no te salva El dinero que tienes Debajo del colchón De tu cama No te salva Las joyas que tienes No te salvan El carro nuevo Que tienes Se va a destruir Más tarde o más temprano No te salva La ropa que tienes No te salva Nada de lo que tienes Te salva El único que te salva Es el Dios De las cosas Y su nombre es Jesucristo Que quien lo tiene Lo tiene todo Todo, todo Y nada le falta Solo Jesús salva Solo Jesús Ha sentido la vida La droga Joven No te salva La pornografía Varón No te salva Y desafortunadamente Mujer también Porque hay muchas mujeres Hoy día Que ven pornografía Porque tenemos que ser Igual que los hombres Dicen ellas Pero en las cosas buenas Hermana No en las cosas malas Porque las cosas malas Te destruyen Destruyen a tus hijos Destruyen tu matrimonio Destruyen tu hogar Y destruyen tu alma Y la destruyen para siempre No permitas Que Satanás Haga de ti añicos Y te lleva al mismo barranco De destrucción No lo permitas Tú vales mucho más Que eso hermana Tú vales mucho más Que eso hermana Tú vales La misma sangre de Dios La dio por ti Hasta la última gota En una cruz En el Calvario No para que vivas En derrota Pero que vivas En la victoria De los hijos de Dios Gloria a Dios Si Basta ya De vivir una vida mediocre Basta ya De vivir en oscuridad Yo soy La luz Del mundo El que viene a mí Dice el Señor No caminará En tinieblas Vivirá En mi presencia Y un día Alcanzará La victoria plena Que es Mi presencia Unión conmigo Para toda la eternidad El poder estar así Viendo a Dios Para siempre El poder De llenar de Dios Para siempre El que no haya Un ápice En tu ser Que no esté Impregnado Del gozo De la paz Del amor puro De la presencia Transformadora De Cristo Jesús Ese es el que puede Llinar tu vacío Las cosas sin Dios Te destruyen Solo Dios Hacia el hombre feliz Estaba yo No hace mucho tiempo atrás Preparando para subir Un avión Usualmente yo me pregunto ¿Dónde están los cristianos En los aviones? Porque no los veo No veo a nadie Presignarse No veo a nadie Bajar la cabeza Y hacer una oración Antes de pegar Oye fulanito Porque nos vemos En tal lado Y vamos a hacer tal cosa Si Dios quiere No, no Porque mira Cuando lleguemos Vamos a hacer tal cosa Y vamos a ir a ver Si Dios quiere Me gusta mucho La historia De este español Cabeciduro Así Cabecidura Que iba a la fiesta De Zaragoza Él iba a la fiesta De Zaragoza No importaba Que cosa pasara Él iba a la fiesta De Zaragoza Iba camino a Zaragoza Y de pronto Le sale el señor Y le dice Bueno hombre ¿Y a dónde va? Pues a Zaragoza Hombre A la fiesta De Zaragoza Si Dios quiere Pues quiera Dios O no quiera Dios Yo voy a la fiesta De Zaragoza Y sigo caminando Y el señor Para darle una lección Lo convirtió En un sapo Lo tiró En un charco Y ahí se quedó El pobre español Y pasó un tiempecito Y después El señor sintió Compasión de él Y lo saca Y lo vuelve a hacer hombre Y él se sacude Y sigue caminando Besa el señor de nuevo Bueno hombre ¿Y a dónde va? Pues hombre A Zaragoza A la fiesta De Zaragoza Si Dios quiere Pues quiera Dios O no quiera Dios Yo voy a la fiesta De Zaragoza Y pum Lo convierte en un sapo Y pum Lo tira en el charco De nuevo Y ahí lo deja un rato Y pasó un tiempecito Y de nuevo lo saca Y el hombre Se sacude de nuevo Y sigue caminando Salve Dios de nuevo Bueno hombre ¿Y a dónde va? Pues A Zaragoza O al charco Duros de pelar hermanos Somos Tenemos corazón duro Y el señor En el día de hoy Quiere ablandar Tu corazón duro De piedra Quiere quitar Esa basura Que tienes En tu corazón Que te impide Experimentar Como dice la palabra Dios La anchura La profundidad La altura La magnitud La plenitud Del amor de Dios En Cristo Jesús La terquedad No te salva La soberbia No te salva El estar así Como con cara De pepinillo Dice el Papa Francisco No te salva Ni con cara De funeral Y algunos cristianos Que son así ¿Verdad? Cara Si no es la pasa De acordeo norteño No hermano Sé feliz Sé feliz Dios no quiere Que vivas En miseria Dios no quiere Que vivas Derrotado Vencido Aplastado Todo el tiempo Deprimido ¿Cómo está Josefina? Ay déjame contar De mis problemas No solamente No soy solo adulto Josefina No quiero saber Sus problemas Quiero saludarla Pero a veces Aquí nadie se llama Josefina ¿Verdad que no? Gracias a Dios No Si Y eso desafortunadamente ¿Sabes por qué es? Es un síntoma De no tener a Dios Como centro Muchas veces Mi depresión Es consecuencia De ausencia de Dios No siempre Pero muchas veces Muchas veces Mi actitud negativa Es consecuencia De ausencia de Dios ¿Por qué? Porque si yo realmente Creo que Jesucristo Está conmigo Y yo he optado Por caminar En el camino de Jesús Hermana Hermano No hay nadie Que me detenga Yo sé que aún En mis peores problemas Mis más terribles Tribulaciones Si Cristo está conmigo Y yo tengo victoria Yo tengo victoria Sí ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo En el que me fortalece Subí al avión Y me senté Donde tenía que sentarme Pero algo impresionante Estaba sucediendo Había un señor Bien trajeado Con su cabeza Hacia abajo Sus manos En forma de oración Y yo me quedé Con la boca abierta Al fin He encontrado Un cristiano Un hombre de Dios En el avión Y yo me la quedaba mirando A ver si abría los ojos Nada Seguía orando Y bueno pues Me tuve que sentar A bruchar mi cinturón Se despegó el avión Se despegó No Despegó el avión Seguía orando El señor Impresionadísimo Y finalmente pues ya Pasó un tiempo Y el señor Abre los ojos Yo le digo Señor Lo felicito Y me dice ¿Y por qué? Digo yo Porque usted Tiene que ser un hombre De profunda oración Un hombre de Dios Usted le estaba rezando a Dios ¿Verdad que sí? Dice No Yo no estaba rezando a Dios ¿No le estaba rezando a Dios? No ¿Y a quién le estaba rezando? A Satanás Me dijo Mira se me pararon todos Pelitos de punta ¿Sí? Me dio escalofrío así Como la cosa esa Que sube y que baja Así Yo no quería ser así Pero no No, no, no Como que no Quería respetarlo también Apártate mis ranas No Y yo apunté con el dedo así Para decirle Yo soy sacerdote católico Y como que le quería hablar de Dios Y me dice ¿Sabe por qué está orando? Digo no Dice Por la destrucción De todos los sacerdotes católicos En el mundo Cuiden a sus sacerdotes Cuiden a sus sacerdotes Oren por sus sacerdotes Porque Satanás sabe que si destruye un sacerdote Se van miles de personas con él al suelo Hay tres cosas Que Satanás Odia Satanás Odia a Dios Pero como no le puede hacer nada a Dios Odia tres cosas Que Dios ama profundamente Tu familia Y la quiere destruir Cuídala Ora por ella Hoy día más que nunca antes Hay divorcios entre los cristianos ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por falta de compatibilidad? No Porque Satanás está metido en el medio Y la soberbia sube Y la falta de Dios baja Y decimos Aunque no lo expresemos con palabras Con dinero Sin dinero Yo sigo siendo el rey Y voy a hacer lo que a mí me da la gana Y sabes una cosa Tú no te casaste para tú ser feliz Tú no te casaste para tú ser feliz No Tú te casaste para ser feliz A tu wife Seas tú feliz o no No es primordial Varones Sométanse A sus esposas Como el Señor Se somete a la iglesia Especios capítulo 5 Versículo 22 Claro le dice a las esposas Esposas sométanse A sus maridos En todo ¿Te imaginas tú? Si la mujer Buscara la felicidad Del hombre Por encima de la de ella Y si el hombre Buscara la felicidad De la mujer Por encima de la de él ¿Cuántos divorcios habría? Pero somos soberbios? Pero somos soberbios ¿Y por qué somos soberbios? Porque hay ausencia de Dios Decimos que somos cristianos Pero mira Un panlicito bien leve Porque el resto ¿Quién sabe? El caso es que Además de tu familia Dios quiere destruir La iglesia Pero una promesa maravillosa Evangelio según San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 En que el mismo Señor Promete Los poderes del infierno Aleluya Jamás 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 La podrán vencer ¿Por qué? Porque la iglesia No es voluntad humana La iglesia Es voluntad divina Y bendito sea Dios Que en ella Estamos nosotros Todos rotos Y todos desbalanceados Pero aquí estamos Y aquí es donde tenemos que estar Hay gente que dice No la iglesia Está llena de hipócritas ¡Gloria a Dios! Aquí es donde tenemos que estar Porque aquí venimos Los enfermos Aquí venimos los rotos Aquí venimos los pecadores Para que el Señor Nos limpie Nos sane Nos restaure Nos libere Y nos haga santos Como el es santo ¡Sí! 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 Satanás quiere destruir tu familia Satanás quiere destruir la iglesia Y Satanás te quiere destruir a ti Pero en Cristo Jesús Ya tuya es la victoria No temas rebaño mío Porque el reino a ti Te pertenece Dice el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Una cosa es importante Que estés ahí en el camino Cuando yo oigo a este Señor Diciéndome Que quería la instrucción De todos los sacerdotes del mundo Y le voy a decir que soy sacerdote Se levanta Agarra su maletita Y me mira Y me dice Así me dice Yo me dijo Así Y se fue Y yo me quedé adelante ¡Ay Dios mío! Yo no soy muy valiente Yo siempre voy al baño Antes de subir al avión Para no tener que ir al baño Durante el vuelo Empiezo a escuchar una voz Que me dice Ve Y háblale De mí No Volví a la voz No en forma audible Pero sentí en mi corazón Ve Y háblale De mí Miren Comencé A necesitar el baño Como ustedes no se imaginan Yo movía la pierna Para acá Y nada pasaba Movió la pierna Para acá Y nada pasaba Ve Y háblale De mí No Y finalmente Ni modo O iba Al baño Y tenía que pasar Por donde él estaba O iba a haber un charquito Ahí en el suelo Y me levanto Y voy caminando Y de pronto Yo no quería mirar Pero saben ustedes Como que Hay personas Como que te miran Y tú sientes Que te están mirando Y sin querer Queriendo Miras hacia esa persona Así pasó Llevan como unos Puñales de acero Que venían hacia mí Y yo Ay señor Yo no sé qué decirle Háblale tú por favor En nombre mío En nombre mío Háblale tú señor Y saco una tarjeta mía De introducción Y le digo Mire señor Yo no sé Cuál es su problema Yo no sé Qué fue lo que le pasó Yo no sé Si usted era católico Si era cristiano No católico Si usted se apartó De la iglesia Pero mire Aquí está mi tarjeta Si en algún momento Le puedo ayudar Estoy para servirle Y el señor Viene la tarjeta ¿Saben lo que hizo? Y dice Yo sé quién es usted Ay Dios mío Señor misión cumplida Me fui al baño Hice lo que tenía que hacer Y ya después me fui Y se me quedaba mirando Pero yo la miraba allá Me senté Y cuando aterrizó el avión Podíamos salir Fui primero a salir Ya no quería ver más al señor Sentía que había cumplido Con mi misión ¿Verdad que sí? No hace mucho tiempo atrás Recibí una llamada Padre Pedro Sí ¿Sabe quién soy yo? No Hay gente que me dice Padre Pedro Lo vi hace 20 años En un evento ¿Se acuerda de mí? No, no, no Me acuerdo Padre Pedro Yo soy el satánico Ay Dios mío Trae bien vacío ese hombre Necesito hablar con usted Le di la cita Hermanos y hermanos Ha sido una de las confesiones Más hermosas Que he escuchado En mi vida Este hombre se arrepintió Este hombre le entregó su alma Al señorío de Jesucristo Y hoy día Para gloria a Dios Es un hombre nuevo Que está caminando En el camino de la luz Ya no en tinieblas Ya no en oscuridad Pero en el camino De la verdad De la vida En el camino De la victoria Aleluya En el camino Que es Jesucristo Bendito sea Dios Gloria a Dios Papá, mamá Que me escuchas No te canses De predicarle A tus hijos Por muy lejos Que estén de Dios Por muchos dolores De cabeza Que te hayan Hecho experimentar No te canses De predicar A veces dices Ya no más Ya la situación De mi hijo Apesta Ya mi matrimonio Apesta Ya mi vida Apesta Hermano Bendito sea Dios Cuando todo apesta Cuando no hay esperanza Porque es cuando Jesucristo Puede hacer Su mejor obra Porque él es el experto Aleluya En los casos imposibles Si Él es Él es Y mientras más Difícil la situación Jesús Va a actuar Con más poder Y cuando ya Tengas fuerzas Para seguir adelante Sigue invocando Sigue orando Sigue pidiendo al Señor Porque es en el poder De la oración Que el cristiano Puede levantarse De su miseria Y reconocer Que en Cristo Jesús Ya no es la victoria Bendito sea Dios La palabra de Dios En el Evangelio Según San Marcos Capítulo 10 Evangelio Según San Marcos Capítulo 10 Versículos del 46 En adelante Ustedes saben la historia Estoy seguro De memoria Jesús iba camino Jericó Jericó Era un Las Vegas Del antiguo testamento Fluía el dinero Fluía toda la corrupción Que usted se puede imaginar Fluía todo lo malo Y supuestamente Ahí habían personas Muy de Dios Pero desafortunadamente Nosotros cambiamos El mundo O el mundo Nos va a cambiar A nosotros Pero Jesús Va a Jericó Lo puro Va lo impuro Lo santo Va lo pecador He venido Para que tengan vida Dice el Señor He venido Por los necesitados No por los buenos Sino que por los que Necesitan salvación Cuanto aquí necesitan Salvación el día de hoy Hay hermanos que dicen No ya yo estoy salvo Un momentito Cuando tú aceptas a Jesús Como tu Señor y Salvador Ese es el principio Dice la palabra de Dios Dice San Pablo En Romanos Capítulo 10 Versículo 9 Serás salvo Serás No eres Serás Por eso también Dice San Pablo En su carta a los filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Busquen su salvación Con temor Y con temblor Porque es todos los días Y el Señor Jesús Reafirma Esa verdad Diciendo en el Evangelio Según San Mateo Capítulo 24 Versículo 13 El que permanezca Firme hasta el final El que permanezca Firme hasta el final El que persevera Hasta el final Ese se salvará Lo puro va lo impuro Lo santo Va lo que está preso De Satanás Jesucristo Va a Jericó Y por eso estamos aquí Porque este hasta cierto punto También es un Jericó Donde estamos los necesitados Donde estamos los dolientes Aquí vienen los derrotados Los vencidos Aquí vienen los golpeados Por el pecado Aquí vienen los de corazón duro Gloria a Dios Aquí vienen los que han perdido Esperanza Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Cuando yo me doy cuenta Que por mis propias fuerzas Nada puedo hacer Que si no tengo a Dios No tengo nada Pero si tengo a Cristo Aunque no tenga nada Lo tengo todo Porque con el todo lo puedo Y todo lo he de alcanzar Si Sale dice la palabra Dios Jesús Y que significa La palabra Jesús Dios Salva Dios Salva Yahshua Jesús Dios Salva Sale Jesús Tejericó Y dice la palabra De Dios Que había un hombre Dice Lo voy a leer Dice la palabra De Dios Un ciego Que pedía limosnas Y se encontraba A la orilla Del camino Tres cosas aquí El hombre Que cosa era Ciego Vivía en oscuridad No conocía a Jesús El que no conoce A Jesús Vive en oscuridad Porque no puede Experimentar Ni conocer La profundidad Del amor de Dios Porque no la sabe No la conoce Y cuantos No optan Por no estar Con Jesús Porque las cosas Del mundo traen más Verdad Si Te llaman Ven para acá Ven para acá Es el anzuelo Que tira El pescador Así lo tira Satanás Un anzuelo Seductor Luce Delicioso Pero para que sirve El anzuelo Para destruir Al peso Y nosotros De tontos Nos dejamos Destruir Por el anzuelo Seductor De Satanás El hombre Era ciego El hombre Vivía A la orilla Del camino No estaba En el camino Vivía Donde A la orilla Del camino Lo ponían Por la mañana Y todo el día Estaba ahí Hasta por la noche Cuantos cristianos No conoces tú Que están viviendo A la orilla Del camino Quien es el camino Quien es el camino Jesús Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo 6 Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie va al padre Aleluya Si no a través de mi Mahoma No te salva Confucio No te salva Kirchner No te salva El único que salva Porque dio su vida Por día Hasta la última gota De su sangre Una cruz En el Calvario Fue y es y será Jesucristo Y de ahí no hay otro Solo Jesús Salva Solo Jesús Da propósito a la vida Solo Jesús Llena el vacío del corazón Solo Jesús Vivía a la orilla Del camino Ni fu ni fa Ni una cosa Ni la otra Ni caliente Ni frío Vivió Estarás tú así En estos momentos Tibio Ciego Porque Jesús No es lo más importante Para ti Pretendes que eres bueno Pero te olvidas De ser santo Martimeo vivía A la orilla Del camino Y era ciego Y no solamente Vivía a la orilla Del camino Y era ciego Pero pedía Limosnas Al mundo Para poder tener Un poquito De aliciente En la vida Para poder tener Un poquito De plenitud En el vacío De su corazón Como hacemos Muchos cristianos También Pedimos limosnas Al mundo Un poquito De sexo Un poquito De chisme Aquí no hay chismos Gloria a Dios Otros lugares Un poquito De violencia Un poquito Un poquito De abuso Un poquito De robarme Lo que no es mío Un poquito De borrachera Un poquito De rencor De odio De envidia De celos De soberbia Un poquito De lo que ofrece El mundo Para sentirme Un poquito Mejor Y en alguna Forma De agradar Al hermano Que tengo Al lado Cuantos Matrimonios No se rompen Porque es Como una competencia Malsana A ver Cuál Es mejor Y cuál Impone más Sobre la otra Persona Un poquito De lo que me ofrece El mundo Para llenar El vacío De mi corazón Para ser un poquito Más feliz Y es el anzuelo Que tira Satanás Que al fin Al cabo Te destruye Y destruye A las personas Que más tú amas En tu vida Que es tu familia ¿Qué hace Bartimeo? Se queda ahí Llorando Su miseria Destruido Derrotado En el suelo En su oscuridad Sin esperanza Dice la palabra Dice la palabra Que Bartimeo Escucha Que Jesús Se acerca Jesús está saliendo De la ciudad De Jericó Y Jesús Se acerca ¿Qué hace Bartimeo? ¿Qué hace Bartimeo? Grita Pero con pulmón lleno Grita ¿Y cuántas veces grita? Las veces Que sean necesarias Hermano Dicen que el cielo Nunca está tan cerca De la tierra Como cuando tus rodillas Están pegadas Al suelo La oración Es el poder Del cristiano Porque cuando oramos Las compuertas Del cielo Se abren Y caen Múltiples bendiciones Para ti Para tu familia Y para todos aquellos Por quienes tú Estás pidiendo Sí Sí Jesús Hijo de David Comienza a gritar Aquel ciego No veía El ciego No estaba consciente Si Jesús Realmente estaba cerca O no Como tú y yo Muchas veces Que no podemos ver Con claridad La presencia de Dios Pero hermano Hermano La fe Si bien es cierto Es un don Maravilloso de Dios Si la fe Es cierto Es una de las tres Virtudes teologales Que nos impulsan Al mismo trono de Dios Porque sin fe No hay salvación Ni hay vida eterna La fe también Es una decisión Aunque no veas Nada Aunque no sientas Nada Aunque no experimentes Nada El poder decir Señor Yo creo que tú Estás aquí En este preciso momento Y que me has traído aquí Para levantarme De mi miseria Para sanarme De mis ataduras Y para darme Una vida nueva No mañana Pero hoy Señor Yo lo creo Y dice el Señor Jesús En el Evangelio Según San Juan Capítulo 11 Versículo 40 Si crees Vas a ver La gloria de Dios ¿Por qué tu cara Tan compungida? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué sientes Que no hay esperanza? Porque necesitas fe La fe es la certeza De lo que no vemos Dice la palabra de Dios En Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 La fe es la seguridad De lo que esperamos ¿Cuántos en el día de hoy Esperan un milagro? Ah No vengas aquí Si no estás esperando Un milagro No vengas aquí A sacar agua Del pozo De agua viva Si no traes un balde Para sacar esa agua Y para que tú Recibas esa agua nueva Que te va a levantar Y te va a llevar Hasta la misma altura Del mismo Dios Si Si vienes aquí Para escuchar Unas palabras tontas De un cura tonto O de dos curas tontos Estás perdiendo el tiempo Pero si vienes aquí Para llenarte De la presencia de Dios De la palabra viva Que transforma Que sana Que libera Que restaura Que salva Que es Jesucristo Entonces ahí si estamos hablando Bendito sea el Señor Si Jesús Jesús hijo de David Ten compasión de mí Aquí hay un ciego Que necesita de ti Señor Aquí hay uno Que tiene un obstáculo En su corazón Señor Y tiene duro Su corazón Señor Aquí hay uno Que está viviendo En oscuridad Señor Aquí hay uno Que se cree bueno Pero necesita ser santo Señor Aquí hay uno Que necesita Dejar a tus pies Eso Dios Ese pecado Que me ha lastimado Por tanto tiempo Y que me ha impedido Señor Caminar junto a ti Aquí hay uno Jesús Que no tiene de ti La vida Que es lo que hace La oración del ciego Fíjense lo que dice La palabra de Dios Eso es tremendo Mucha gente Lo quería hacer callar Si Y cuantas Personas No te van a decir Ya no sigue haciendo Esos grupos Ya no sigas yendo A esos talleres Ya no sigas yendo A esos eventos Si al fin Acabas de irse igual O peor Mira como estás Y ahí viene Satanás y ataca ¿Verdad? Mira Pero si no cambia Pero mira Como actúa Pero mira Bendito sea Dios Si no fuera por esos grupos Y esos talleres Estaría peor todavía Si Pero bendito sea Dios Que vas a esos talleres Por lo menos estás como estás Pero Dios te quiere mejor todavía Pero esas cosas Te quieren hacer callar No permitas eso Satanás Quiere hacerte callar Porque te quiere destruir Pero Dios no quiere que te calles Dios quiere que sigas hablando Que sigas pidiendo Que sigas implorando Que sigas suplicando Que sigas orando ¿Por qué? Porque el poder del cristiano Aleluya Está en la oración Y cuando nosotros oramos de nuevo Las compuertas del cielo se abren Y experimentamos Poder de Dios Poder de Dios Para ti y para tu familia también Nos diste la palabra de Dios Que seguía gritando con más fuerza Jesús hijo de David Ten compasión de mí Jesús Se detuvo Dios se detiene Ante la oración De sus hijos No hay oración Que jamás sea malgastada Por muy sencilla que sea A veces tenemos la costumbre de A ver que palabras voy a usar Rebuscadas Señor de la misericordia infinita Tú que todo lo puedes Y que todo lo sabes Escucha la plegaria De estos hijos tuyos En el nombre poderoso de Cristo Give me a break Está bien así Pero puede ser tan sencilla Como hijo No tienen vino Y es cuando Jesús Hace el más poderoso De sus milagros Haciendo ver que Él es Dios El que está en control De todo lo que existe Visible e invisible Cambiando simple agua En el más delicioso De los vinos Y si Jesús cambia simple agua En el más delicioso De los vinos Y Él es el que camina Sobre las aguas Y el que aquieta La tempestad Como no va a cambiar Un pedazo de pan En su propio cuerpo Y en su propia sangre Si al fin y al cabo Él es el dueño De todo lo material Él es Dios Y Él puede Jesús se detuvo Que tremendo Que una insignificante Microscópica partícula De polvo Que somos nosotros En este espacio maravilloso Creado por Dios Que es el universo Una oración Detiene A Dios No 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 ¿Cuántas veces suplicó Bartimeo? No lo sabemos ¿Cuántas veces imploró Bartimeo? ¿Cuántas veces pidió Bartimeo? No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que gritó con más fuerza todavía Para que nadie lo pudiera callar Jesús dijo David Ten compasión de mí y eso hizo que el Señor se detuviera Y el milagro comenzara a ocurrir bendito sea Dios ¿Qué hace Jesús? Le dice a los que estaban con Él vayan y tráiganmelo El poder de la comunidad, el evangelizar en comunidad El dar testimonio en comunidad Jesús lo dice cuando dos o más están reunidos en mi nombre ¿Qué pasa? Yo estoy ahí entre ustedes El poder de Dios No dejes de tirar la semilla de la fe Papá, mamá, háganlo en comunidad Háblenle a sus hijos en comunidad Oren juntos, lean la palabra de Dios juntos Ah no pues que mi hijo no quiere escuchar Ah no que mi hija está muy ocupada Hazlo tú y tu esposo Ah no es que mi esposo no quiere Hazlo tú Pero hay una promesa maravillosa en la Santa Biblia Que se encuentra en Jesús capítulo 16 versículo 31 Que dice si tú crees, si de verdad vienes a Jesús Si buscas la luz del mundo Un día tú y toda tu familia se salvará Un día tú y toda tu familia Doblará rodillas al nombre de Jesús Gloria a Dios Y tu lengua Y la lengua a tus hijos Y la lengua a tu familia Proclamará que Jesucristo está vivo Y que eres el Señor para gloria a nuestro Padre Dios Si Pero tú no te has convencido Tu lucha Tú lucha Tú crees Y tuya ya es la victoria ¿Qué hace Bartimeo? ¿Qué tiempo me queda? No ¿Están cansados? No Yo sí Diez minutos, gracias ¿Qué hace Bartimeo? Cuando siente que Jesús lo está llamando Cuidado mija No bailes tango aquí Saltó Saltó Ah yo creí que era la señora No No Bartimeo saltó De un salto ¿Sabías dónde estaba Jesús? ¿Sabías dónde estaba Jesús cuando él salta? ¿Sí o no? Por supuesto que no Él no podía ver Él salta Eso se llama un salto En fe Es la seguridad De lo que esperamos Él salta en fe Él sabe Que donde él salte Ahí va a estar Jesús Esperando por él Con brazos abiertos Para recibirle hermano Él lo sabe Qué tremendo Eso es fe En mi oscuridad Dar ese salto Hacia la luz En mi problema Dar ese salto A la solución De mi problema Que siempre va a ser Jesucristo En mi vacío En mi soledad En mi tristeza En mi depresión Dar ese salto Hacia ese Que es el único Que puede llenar El gozo De mi corazón Con su gozo Llena un gozo Superficial Llena un gozo limitado Pero la plenitud Del gozo De Dios María estaba llena Del gozo De Dios Llena María había ese salto Y por eso María puede decir Mi espíritu Se goza En el Dios Que me salva María no tenía Cabe Si no era pasa Ni de acordeón Norteño Porque María Estaba llena Del gozo De Dios Como Dios Quiere que tú Estés lleno Del gozo De ese que es La luz del mundo Que es Jesucristo Y nos dice La palabra de Dios Que cuando salta Bartimeo Que hace con el manto Que significa el manto La vida pasada De Bartimeo La vida de oscuridad De Bartimeo La vida polvorienta Apestosa Miserable Sin esperanza De Bartimeo Deja eso Que le ha impedido Experimentar vida nueva Deja eso Que ha sido Su seguridad Por tantos años ¿Cuál es tu seguridad Hermano? ¿Cuál es tu ídolo? Los hermanos Protestantes Y evangélicos Dicen que estos son ídolos No han leído La Biblia Parece Si bien es cierto Que la palabra de Dios En Éxodo Capítulo 20 Versículo 4 y 5 Dice No te harás imágenes De nada De lo que hay arriba En la tierra En la tierra Debajo de la tierra Porque yo tu Dios Soy un Dios celoso La palabra de Dios Está hablando De imágenes Que toman El lugar de Dios Para los hebreos De la antigüedad Que salían De una tierra Llamada Mesopotamia Que era Politeísta Creía en muchísimos dioses Habían dioses De todo tipo El Dios De la fertilidad El Dios De la lluvia El Dios De el cielo El Dios De la sequía El Dios De las plantas Dioses Y Dioses Y Dioses Y Dioses No solamente hay uno Soy yo Por eso no te harás Imágenes de ninguno De esos Porque yo tu Dios Soy un Dios celoso Yo no te quiero compartir Pero Él no es celoso Como tú y como yo Él es celoso Porque Él bien sabe Que lejos de Él Nada puedes El vacío cada día Sería más grande Más feo Más doloroso Que sólo con Él Puedes experimentar Vida nueva El gozo De saberte amado Plenamente Y de saber Que tu vida Tiene sentido Y propósito Que es Él Pero si vamos nosotros Al mismo libro Éxodo capítulo 25 Versículo 18 La palabra de Dios Nos dice Que Dios le Ordena A Moisés Que haga dos imágenes ¿Eh? Dios ordena A Moisés Que haga dos imágenes Todos quieren un bien Este oro macizo Y los ponga uno A cada lado Del arca de la alianza Y si vamos nosotros Al libro de números Capítulo 21 Versículos del 3 al 6 Vemos como Dios Ordena A Moisés Que haga una serpiente De bronce Una imagen Y la cuelgue Sobre un poste Y todo el que la vea No se va a morir A pesar de que ha sido Mordido por las serpientes En el desierto Sino que promete El Señor Vivirá Todo lo que Tome el lugar de Dios Es un ídolo Es un Dios falso Pero todo lo que apunte Hacia Dios Es necesario Y es bueno ¿Eres tu idólatra? ¿Tienes ídolos? ¿Sí o no? Sí Cada vez que cometes Un pecado Pones Eso que te hace pecar Como más importante Que Dios ¿Sí o no? Seamos honestos Ah, entonces Somos idólatras Hay gente que dice No, no se pueden hacer imágenes Miren lo que hay aquí ¿Qué es eso? Es una imagen Cuando veas al próximo Hermano protestante El evangélico Te dice Ustedes tienen imágenes Son idolatras Dice Saca tu billetera Y para algunos de ustedes Este es un ídolo Y dice San Pablo Que este es el estiércol De Satanás Y sin embargo Muchos Hasta venden a su madre Por un miserable dólar Vendiendo drogas Prostituyéndose Y hoy día ¿Y para qué? No hace falta prostituirse Si se da de gratis ¿Dónde estás hermano? En tu relación con Jesucristo ¿Es Jesús de verdad Tu Dios? ¿O tienes dioses falsos En este momento? Que necesitas entregar al Señor Bartimeo Toma la decisión Más importante de su vida Deja el manto En el suelo En la miseria En el polvo En la pestilencia De su existir Y de un salto Pasa a ser De Cristo Jesús Aleluya Y Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús está pidiendo Lo mismo a ti ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el obstáculo Que quieres que remueva De tu corazón Para que tu relación Conmigo Y yo contigo Pueda ser íntima Estrecha Y para siempre ¿Qué necesitas entregarme? ¿Cuál es tu ídolo Hermano Hermana Seamos honestos Con nosotros mismos ¿Qué es eso Que nos impide ser De verdad De Jesucristo Y proclamarlo De verdad Señor De nuestra existencia? No estás aquí Para ocupar un asiento Y calentar la silla Estás aquí Porque Dios te ha traído Con un propósito Muy particular Y es que tú puedas Ver la luz Que ya no sigas Viviendo en oscuridad Cristiano a media Cristiano buena gente Dios quiere que sea santo Como Él es santo Un poquito más alto Un poquito más alto Hermano Hermano Un poquito más alto No te oigo No existe la palabra de Dios Gracias Un poquito más alto Un poquito más alto Gracias No existe la palabra de Dios Y cuando Jesús Le pregunta Bartimeo ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? Bartimeo La misma pregunta Que te hace a ti Me hace a mí ¿Qué le dice Bartimeo? Bartimeo le pudo haber dicho ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres un carro nuevo? ¿Quieres un harén De 10 o 20 mujeres Alrededor? ¿Quieres un harén ¿Quieres un harén Quieres un yate A visitar Europa? Yo no sé ¿Pero qué es lo que le dice Bartimeo? Señor Que yo pueda haber Que pueda salir De la oscuridad En que estoy metido Señor Que pueda salir De la miseria En que estoy metido Señor Que pueda haber Señor Yo no quiero seguir Viviendo la vida Que he vivido Hasta el presente Señor Con ese manto Por encima de mí Señor Pidiéndole Mostras al mundo Mi Dios A la orilla del camino Ya no quiero Señor Ya no quiero Basta ya Señor Señor Yo quiero estar Contigo Yo quiero poder Ver la luz Que emana De tu ser Señor Yo quiero Llenar el vacío Que hay en mi corazón Señor Yo quiero Señor Comenzar una vida Nueva Ya estoy Harto De mi vida Pasada Señor Ya estoy Harto Señor De tantas Ataduras Mi Dios De pretender Por fuera Que todo está bien Y por dentro Señor Me estoy Muriendo Ya no quiero Seguir así Mi Dios Obra el milagro Señor Te lo suplico Mi Dios Obra el milagro Aquí hay un Ciego Señor Que necesita De ti Jesús Hijo De David En compasión De mi No quiero Perderme Señor No quiero Irme al barranco Señor No quiero Que mi vida Se destruya Y en el proceso Yo destruir A las personas Que más amo Señor Con actitudes Que no son Cristianas Con actitudes Que no te Pertenecen Mi Dios Obra el milagro Obra Señor En esta santa mañana Aquí está mi Valde Señor Aquí está mi Corazón Roto Señor Aquí está mi Deseo Señor De un cambio De vida Poniéndote a ti De verdad Como mi único Señor Como mi único Salvador Como mi único Dios Jesús Hijo De David Necesito De ti Más que el oxígeno Que respiro Necesito De ti Más que lo que Más amo En mi vida Necesito De ti Porque si no Te tengo a ti En el centro De mi corazón De nada sirve Mi vida Señor Lléname Lléname De ti En este momento Señor Te necesito Jesús Ese ciego Soy yo Señor Esa persona Que ha vivido En miseria Por tanto tiempo Soy yo Señor Esa persona Que ha vivido En oscuridad Señor Pretendiendo Que todo está bien Soy yo Señor Necesito De ti Jesús Y dice La palabra De Dios Aquel hombre Puede ver Por primera Vez El que se humilla Será exaltado Dice la palabra De Dios Tú puedes pretender Que todo está bien En tu vida Y que no te hace Falta Dios Porque estás bien Y Dios Te va a decir Acepto Hijo mío Porque te amo Pero porque te amo Quiero una vida Mejor para ti Y la vida Mejor Solamente Conmigo La vas a tener El único Que puede Llenar el vacío De tu corazón Y dar propósito Y sentido A tu vida Ven a mí Ven a mí Hijo mío Ven a mí Hija mía Tú que estás Cansado Y agobiado Tú que tienes Esa muralla En tu corazón Ese obstáculo Que te impide Rendirte a mí Y comenzar Una vida nueva Ven a mí Y no solamente Hazlo por ti Hazlo para que tú Seas luz Para tu familia Para que a través De mi vida En ti Tú puedas iluminar El camino de otros Y ellos también Al igual que tú Puedan doblar rodillas Un día Y proclamar Que en mí Hay esperanza En mí Hay salvación Y hay victoria eterna Ven a mí Señor Señor que yo pueda ver Pues todo lo que pidió Bartimeo Y Bartimeo Abre sus ojos Y por primera vez No solo ve luz Pero ve la gloria De Dios Porque delante de él Ve a Cristo Jesús Bartimeo Espera un milagro Y el milagro Se hizo realidad Dice la palabra de Dios Que Jesús le dijo Tu fe Te ha salvado Tu fe Ese salto que diste Ese manto que dejaste Esa palabra Que pediste Tu fe te ha salvado Puedes irte La fe La fe había salvado Bartimeo Porque la fe De Bartimeo Había encontrado A Jesucristo Y se había rendido A Jesucristo Y nos dice La palabra de Dios ¿A dónde fue Bartimeo? Siguió por el camino De la mano de Jesús Que hermoso Que ya tu vida No sea vivida Medias para Cristo Pero que sea vivida De la mano de Jesús Cada día de tu vida Hasta el último Suspiro de tu existencia Y después De la mano de Jesús Para toda la eternidad Ponte de pie hermano Cierra tus ojos Vamos a orar Alabado seas mi Dios Glorificado sea Tu santo nombre Señor Gracias oh Dios Por tu palabra Que sana Por tu palabra Que libera Por tu palabra Que salva Por tu palabra Padre Santo Que es tu hijo A quien viste Por amor a nosotros Hasta las últimas Consecuencias Mi Dios Para que nosotros No pereciéramos Para que no nos vayamos Al barranco Señor Para que no vivamos En eterna oscuridad Pero para que tengamos De Jesús La luz del mundo Y la vida De los hombres Mi Dios Y de las mujeres De buena voluntad Aquí estamos Aquí estamos oh Dios Desprecios Desprecios Señor Que ponemos como prioridad Ante ti Y por eso Dios Es difícil Caminar en santidad Pero en este día Señor Te pedimos De todo corazón Que nos saques Oh Dios De la oscuridad En que estamos metidos Que tengamos La valentía Señor Para dejar Dejar ese pasado Atrás A un lado Dejar ese manto Señor A un lado Mi Dios Dejar esa miseria Que nos carcome Señor En el suelo Señor Dejar esa oscuridad Señor Que nos ha abatido Que nos ha lastimado Por tanto tiempo Y dame un salto En mi fe Señor Y venir donde ti Mi Dios Sabiendo que tú Estás con brazos abiertos Para recibirnos Para sanarnos Para limpiarnos De nuestras inmundicias De nuestra miseria Y para llenar El vacío De nuestro corazón De la plenitud De tu gozo De tu paz De tu amor De tu presencia Señor ¿Qué quieres que haga Por ti? Pregunta el Señor Jesús ¿Qué necesitas Hijo mío? ¿Qué necesitas Hija mía? ¿Qué necesitas Martíneo? Aquí te entrego Mi manto Señor Aquí te entrego Mi pasado Señor Aquí te entrego Mi dolor Mis pecados Mi vida Sin razón Mis limosnas Señor Señor Jesús Que yo pueda ver Que pueda verte Señor Que pueda decir Con los santos De toda la historia Que mi vida Sea tuya Señor Que tú seas Mi todo En este día Y para siempre Aquellos que Quieren rendir Sus vidas Al Señorío De Jesucristo De Jesucristo Y que no Lo han hecho Nunca Públicamente Que de verdad Le quiere Entregar Al Señor Ese obstáculo Ese Dios Falso Esa muralla Que te impide Ser de Dios De Cristo Jesús Total y Completamente Que te hace Vivir en oscuridad Y no en la luz Ven aquí adelante Y aquellos Ustedes que si Le han entregado Su vida Al Señor Jesús Pero quieren Renovar Ese compromiso Vengan Olvídense De la persona Que está Al lado Enfrente Hay uno Que te espera Con brazos abiertos Y su nombre Es Jesús No tengas miedo Gracias Señor Gracias Jesús Estamos dando Un paso En fe Un salto Señor Hacia ti Reconociendo Mi Dios Que podemos Ser mejores Reconociendo Mi Dios Que te necesitamos A ti Más que lo más Precioso De nuestra vida Que te necesitamos A ti Como único Y verdadero Señor Para salir Mi Dios De la miseria En que estamos Metidos Para salir Mi Dios De la tristeza De la soledad Del vacío Que llevamos Por dentro Porque solo Tú tienes Poderes Señor Para sanar Nuestro corazón Roto Tantas heridas Que llevamos Por dentro Que nos han Hecho sentir Señor Que no Valemos Mucho Que nos Hacen Hecho Sentir Señor Que nuestras Oraciones No llegan A ti Porque seguimos Igual o Peor Pero nuestras Familias Siguen Igual o Peor Pero Señor Reina En nuestras Vidas Reina En nuestros Corazones Señor Y que confiados De ti Sepamos Mi Dios Y a nosotros Nos toca Acercarnos A ti Para que vean Tu reflejo Tu luz Y que el resto Te lo vas A hacer Señor En tu debido Tiempo Gracias Mi Dios Por este Momento Santo Por este Nuevo Comienzo Por esta Nueva Oportunidad De ser Tuyos En este Día Y para Siempre Mi Dios Levanta Tus brazos Al cielo El levantar Tus brazos Al cielo No es Cosa De hermanos Evangélicos No Esto viene Del antiguo Testamento Libro Del éxodo Capítulo 17 Cuando Moisés Tenía sus brazos Elevados Hacia el cielo En señal De confianza En Dios El pueblo De Dios Ganaba La contienda La lucha Sobre su enemigo Acérrimo Los amalecitas Pero cuando Moisés Se cansaba Y bajaba Sus brazos El enemigo Ganaba La victoria Hay una victoria Que ganar Hermana Hermano Hay una lucha Que vencer Y en el nombre De Jesucristo Ya le hemos vencido No te des por vencido No te des por vencida Jesucristo Está contigo Jesucristo Quiere revestirte Más aún De su santa presencia Vas a regresar Esta tarde A tu casa Vas a encontrar Los mismos problemas Las mismas dificultades Las mismas situaciones Dolorosas Pero sabes una cosa Si tú te revistas De Cristo Jesús Si tú te llenas De Cristo Jesús Hermano Hermano No hay problema No hay dificultad Que de la mano De Jesús No puedes vencer Porque ya tuya Es la victoria En este momento Hermano Hermana Dí conmigo Señor Jesús Pero en alta voz Señor Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Por todas mis miserias Por la oscuridad Por la oscuridad En que he vivido Por tanto tiempo Vas allá Señor Quiero dar ese salto Hacia ti Señor Quiero dejar el manto De mi pasado En el suelo En la miseria En que he vivido Y saltar hacia ti Señor Y abrazarte a ti Dios Como tú me quieres Abrazar a mí En este día Y para siempre Jesús Con tu gracia Y poder Yo proclamo Mi Dios Que desde este momento En adelante Tú eres Tú eres Tú eres Mi único Señor Mi único Salvador Mi único amo Mi único dueño Mi único Dios Dejo el obstáculo Que me ha impedido Ser tuyo A tus pies Y piensa En ese obstáculo Hermano Hermana Que es eso Que le vas a entregar Al Señor En este preciso momento Que es eso Que te ha impedido Ser de Cristo Que es eso Que te ha impedido Caminar en la luz En la victoria De los hijos de Dios Que es Jesucristo Y di conmigo Señor Jesús Yo confío en tu gracia Y yo sé Que en este momento Me estás dando La fuerza El poder La presencia De tu Espíritu Santo Que me impulsa Hacia ti Para que ya yo no viva De acuerdo a los criterios Del mundo Pero que viva para ti Yo quiero ver Señor Yo quiero verte Señor Yo quiero embeberme De tu presencia Señor Yo quiero ser Nada mi Dios Para que tú Jesús Llegues a ser Todo en mí Jesús mi Dios En ti confío Amén Felicidades Felicidades Ya no vuelta atrás Cristianos de pura cepa Con Cristo Hasta el último suspiro Y con Cristo Para toda la eternidad Amén En el nombre de ustedes Créanme Ya está escrito En el libro de la vida Felicítense Y cuando lleguen A sus asientos Felicite a los que Están en sus asientos Y los que están sentados Muchas felicidades A ustedes también Dios les bendice Gracias Alabanza Para gloria a Dios Para atrás Solamente para sentarse Si Felicidades A ver Grandota Fuerte la alabanza Para gloria a Dios Vamos Échenle Gracias Señor Iglesia de Jesucristo Renovada En el poder Del amor de Dios En el poder Del amor de Dios Gracias Señor Bendito seas Jesús Gracias mi Dios Bendito seas Bendito seas Abrácense Felicítense hermanos Vida nueva Vida nueva Vida nueva Vida nueva Hermanos y hermanos Voy a cambiarme De camisa Y después voy a estar En la mesa De mensajes Firmando libros Para aquellos Ustedes que quieran Algún libro firmado Y la oportunidad De tener Pues El momento De estrechar sus manos Y de compartir Con ustedes Un ratito Bueno mis queridos hermanos Vamos a tener Un descansito En un ratito Así que Vayan Tomen 15 minutos Porque viene la próxima Predica Estamos un poquito Atrasadito 15 minutos En cuanto oigan la música Entramos de nuevo Y compran los tickets Del almuerzo Están los tickets Del almuerzo En venta A disposición afuera Hay libro Hay CD Hay de todo Allá afuera Subtitulado Subtitulado Pero